No pierdas el año, termina ahora tu secundario, modalidad semipresencial y a distancia. Instituto de Ciencias Empresariales, San Martín 145. Y volvimos de esta manera del corte comercial y llegó el momento de presentarte la tercera nota de nuestro programa, en donde con nuestras cámaras estuvimos presentes en una capacitación que realizó el doctor Diego Trigo, acerca de inspecciones laborales para la carrera de recursos humanos. ¿Quién nos dio la nota? El profesor de la carrera de recursos humanos, licenciado Francisco Abate. Y seguimos aquí en nuestra casa, acá en el Instituto de Ciencias Empresariales, ubicado en San Martín 145. Y ahora se turno a hablar con él, con el profesor Francisco Abate, que es justamente profesor de la carrera de recursos humanos. Bueno, profesor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, le contemos un poquito a la gente de qué se trató esta charla tan importante que tuvo la carrera de recursos humanos aquí en nuestra casa. Bien, los alumnos de tercer año de la Tecnicatura de Recursos Humanos tuvieron la visita hoy del doctor Trigo. Él trabajó mucho tiempo como inspector en la Secretaría de Trabajo y actualmente está como jefe en una oficina nueva que se llama Reprocom. Es un registro provincial. Pero bueno, hicimos todo un repaso de las funciones de la Secretaría de Trabajo como inspectores. Así los chicos cuando salgan recibidos como técnico puedan asesorar e informar y tener los datos necesarios para poder llevar adelante una inspección, presentar la documentación, saber contra qué se van a encontrar ese día al recibir un registro. ¿Cuáles son las inquietudes necesarias y básicas que por ahí generalmente el estudiante que ya está en el último año, diríamos en el último peldaño, ya próximo a recibirse, es lo que más preguntó, lo que más tuvo como inquietud justamente en esta charla? Bien, lo principal fue salir un poco de lo que es la estructura teórica que tienen los chicos, en la cual uno va estudiando las leyes y va definiendo los registros, las altas, la liquidación del sueldo. Pero bueno, todo eso tiene una connotación después en lo que es el control. Entonces, bueno, tener esta visita le sirvió a ellos como para preguntar cómo adecuar todas estas tareas que van desarrollando día a día y cómo van a ser inspeccionadas a futuro. Y la carrera de recursos humanos en sí, justamente con esta camada tan importante de alumnos que van a ser futuros profesionales de nuestra institución, es importante tener este tipo de charlas y capacitaciones, ¿no? Sí, es correcto. Esto está encuadrado dentro de la práctica profesional. La idea es que los chicos tengan visitas de profesionales. Acá tratamos de optar y diversificar también, no tan solo profesionales de recursos humanos, sino también de ciertas oficinas, como en el Secretario de Trabajo, que pueda también brindarle más información, ¿no? Así que sí. Bueno, profesor, muchísimas gracias por la nota y el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias.